Julio. Y el público chileno que te quería ver. Julio, y por ahí en el principio del programa dijiste que hacía mucho tiempo que no venía a Chile, ¿siete años? Hacía que no venía a Chile siete años ya, muchos años, muchos años, demasiados, ¿no? Varios son, ¿eh? Varios años, sí. Cuando no había nacido el flaco este. No había nacido. Tampoco había nacido. ¿Y encontraste distinto nuestro país, Santiago? Ese se había nacido. ¿Él había nacido qué rato? Ella tampoco había nacido. ¿Encontraste distinto nuestro país, Santiago? ¿Algún cambio así de primer a primer aviso? La referencia más buena que tengo no es la que tengo aquí en Chile, sino la que oigo fuera de Chile. País en pleno progreso, bien administrado. Con gentes, las gentes las de siempre, gentes con una clase natural, donde la tierra... De los pocos países, como digo yo, donde la gente son más importantes que la tierra. Era una tierra angosta, con una gran cordillera, pero con un gran progreso. Y lo siento eso bien claro porque lo escucho todos los días, opiniones de gentes que están interesadas en la... Sobre todo en la economía mundial. Ustedes tienen... Veo aquí a las abuelas. No, ninguna abuela aquí. Hay alguna abuela. Poquita abuela. Sí, ahí hay una de rojo que te silba y te hace seña. La verdad es que el tiempo no ha pasado aquí. Sí, el tiempo parece que se hubiera detenido el tiempo. En estas pocas horas en Chile, el cariño de la gente ha cambiado, es el mismo o lo ha encontrado que es más grande todavía. ¡Más grande! Viene a Chile en el año 69. Con una sola canción, ¿de acuerdo? Y desde hoy, desde aquella época hasta hoy, han pasado ya 27 años. Y el volver a los sitios y saber que aún las gentes se quieren un poquito es como... ¡Mucho! En esa época era la canción de la polera, ¿no? Esa polera morder... Oh, no, no era eso. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Julito, tú eres un artista tan experimento, yo creo que uno de los pocos que ha actuado, yo creo que en todos los escenarios del mundo. Una pregunta bien así como... ¿Todavía te pones nervioso antes de una actuación? ¿Sí? ¿Existe el temor? Es un poquito la angustia de no decepcionar a tantas gentes porque ya no es fácil, no es fácil el salir al escenario y pretender ser un poco mejor todos los días. Porque ya cada uno tiene sus límites ya, entonces es muy complicado. Y cuando vuelves a estos países bellísimos de tantos años, ellos te esperan sin arrugas, te esperan más jovencitos. Te quieren igual, con las arrugas y todo, obvio. Ellas te esperan. Oye, Julio. ¿Cómo el vino? Esperan mejor. Mejor con los años, ¿no? ¿Cómo el vino? ¿Cómo el vino? ¿Cómo el vino, dicen? ¿Cómo el vino que tanto te gusta, Julio? Pero bueno, supimos que estabas muy nervioso antes de venir a Chile, que te asustaba un poquito la idea de regresar a nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué representa Chile en tu carrera? Chile es el primer país donde yo canté, después de mi país. Salí de Chile, vine al Festival de Viña. Y fue el primer país que me dijo, no está mal este chavalito así, flaquito, no está mal. Y cantaba La vida sigue igual. Y me hacían, repito otra vez, otra canción. Y yo no tenía más que La vida sigue igual y cantaba La vida sigue igual. Otra más y La vida sigue igual. Me escondía en el Hotel O'Higgins, nunca suelo olvidar. En aquella época era la época de Leonardo Fabio. Leonardo era un artista grandísimo, y es un artista grandísimo. Y yo le miraba con unos ojos y me decía, qué barbaridad, ¿cómo le quieren a este hombre? Estaba allí escondidito. Lo cierto es que ustedes apostaron... Apostaron... Mi chiquita. Dile, dile, dile. Ustedes... Ustedes apostaron... Este país, bello, apostó por mí hace 27 años. No sé, sé que es inmodesto decirlo porque hay gente muy joven aquí y van a decir, bueno, este chaval que se cree. Después de 27 años puedo decirles con mucho orgullo que tuvieron razón, tenían razón. He aprendido a cantar, he aprendido a envejecer, he aprendido a ser mejor. Tengo muchos defectos, pero lo que sí es cierto es que soy mucho mejor artista que antes, gracias a Dios, por eso vuelvo a Chile. Si no, no podría volver a Chile. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto es increíble, llevamos 64 capítulos al aire y nunca había sucedido esto en el estudio, jamás. Me imagino que va a ser un poquito complicado conversar contigo un poco más profundo, el público está enardecido y el único que quiere es aplaudir, pero vamos a tratar igual. Tengo cosas más que preguntarte, como por ejemplo si eres muy supersticioso. Era muy supersticioso. ¿Ya no? Ahora dejé de bruelas ya, ya no tengo tantas, es decir, antes si llegaba a un hotel y no había ninguna habitación y estaba la única que había en el piso 13, no dormía, me quedaba afuera. Ahora si no hay otra me quedo del 13, no, he perdido un poco esa ansiedad de pensar que las cosas pasan por alguna circunstancia de ese tipo, ¿no? Poco menos, casi nada. Pero ahora quiero tener 13 nomás. Aparte de la superstición yo te preguntaría cómo lo haces para mantenerte tan bien en forma, viejo, tan cero guata. Pero impecable, yo... Esta pregunta es una pregunta con pinchada. Te digo lo que hago, de verdad. Carta gimnasia. Hago cinco veces el amor al año. Alvarito estaría en los huesos. Alvarito estaría en los huesos. ¿Lo escuchaste? Te lo digo al año. Al año. Al año. Al año, al año, ya. Al año. Al año. Al año.